3, 2, 1 Genial En región mañana, suerte chicos Además los torberos Me tengo que alejar de allá, los derechos de autor me están jodiendo la música ¿En serio? Ay, me cortan la transmisión, me insultan y todo, me gritan fea y todo ¿No crees? Mario chicos Te saqué una de lejos padrísima, eh Ya luego la ves, pero una vez de cerca, va Ándele con la mamá y todo 3, 2, 1 Ahí está, excelente chicos, ánimo, adiós Adiós chicos, ánimo Suerte, que quiera foto no más diga, adiós hijo Aquí estamos en vivo, nos vamos a alejar un poquito de la transmisión De la cantadera de este hombre que nos corta la transmisión en vivo Por la falta de Pues bueno, mírenle, todo tipo de gente Ahora sí, aquí estamos ya lejos de todo Ya no nos van a cortar la transmisión Y más tranquilitos Que de donde los bendiga la niña con cara de toro Adiós Hola, hola Ahora sí la foto bien, ándele Acomódense para la foto bien, ahora sí, córrele Ya que están aquí Sí, allá en la plaza estaba como muy raro Ándale, ahora sí Listo, claro 3, 4 Excelente Que seguro tú eres el que subes el rating, eres el de los amigos Adiós Todo bueno amigos, adiós 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 No corra, no corra Es que aquí no sabe uno a quien se cache la neta La gente mal portadita, ni modo ¿Cómo ven chicos? ¿Les encanta esto? A mí me gusta, se me hace una cosa muy bonita Que tiene San Miguel en el alto La gente, su elegancia Y que siempre están de lujo Adiós chicos Unimos por la región, suerte Adiós Miren el saludo Adiós chicos, yo no te quiero Miguelito, cuídate Miguel y de grandes amigos Quiero mucho Ya estamos en chinga, miren Trabajando y transmitiendo para toda la región Lo hermosa que es esta tierra San Miguel en el alto Sus tradiciones Sus gustos, sus ganas Que tiene la gente de salir a festejar Pero de pipa y guante Aquí hay clase Aquí hay dignidad Aquí hay gente muy bonita Que siempre está dando todo de sí Miren nuestra gente grande también Disfrutando de estos momentos Echándole adiós El que quiera foto, diga nomás ¿Sí? Echándole ¿Para qué? Para la región de los altos Que no se vieron Ahí está 3, 2, 1 Y que los corazos quedan en la página Con algo lento Y por el protetito Adiós Adiós Hola Córrele, córrele Ahí va, ahí va, ahí va Aprovechen Ándale Ahí va, ahí va 3, 2, 1 A todos dar, mijo En la región de los altos De la vaca ¡A la puerta, claro! Ahora, mijo ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Sí, a todos dar Acá transmitiendo un poquito Que les encanta la salida de la gente ¿Quieres estar aquí o nos vamos a caer? Ahorita nos vamos Aquí quedaste ya ¿No te vas a caer? ¿Vale? Que dieron que hay Valupe por ahí No te montes No te vamos a caer Sí, de luego estamos a caer Sí, dale chance a de todo Ahí agarraste tus sillas ¡Voy, voy, voy! Bueno, la gente chula. Me gusta, chicos. ¡Ánimo! Aquí con la luz y control. ¡Ánimo, chicos! El que le falte foto, diga nomás. ¡Adiós! ¡Adiós, mija! Caras espectaculares. ¡Adiós, mija! ¡Ánimo, ánimo! ¡Avete, chicos! ¡Hola! ¡Eh! ¡Adiós, hijo! Sí, pues, acá a todo el mundo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué gusto verlos! Mamá de Diana Ivás, que es un reina de This International México. Está muy guapa aquí esta amiga, ya saben. Todo el mundo disfrutando, echándole ganas. Gozando de todo lo bueno. ¡Adiós! ¡Adiós, mija! ¡Adiós, mija! ¡Adiós, mija! ¡Adiós, mija! ¡Sí, córrele, córrele, córrele! ¡Ahí va, ahí va! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí va! ¡Ay, otra, otra! ¡Se vio muy blanca! ¡Férate, otra, otra! ¡Dos, uno! ¡Ahí va! ¡Adiós, sí! ¡Ahí está! ¡Qué bueno, bienvenido! ¡En puras mayúsculas! ¡Dale suerte, mija! ¡Ánimo! ¡Adiós, chicos! Vean, la gente que viene en actitud, todo taurino. Super padre, nada más despidiendo. Sé lástima que no voltearon, pero vean nomás, qué pareja tan guapa. Gente muy bonita. ¡Pues ánimo, chicos! ¡Ánimo! ¡Adiós! ¡Adiós!